Con España a la izquierda de sus pantallas y Japón a la derecha, primera posesión para la selección española. Primeros instantes de partido en este estadio, La Cartuja, un partido que será visto como un gran test del que poder extraer conclusiones ante un rival de nivel como es Japón, contra el que se podrá enfrentar este verano en el Mundial, ya que están ubicados en el mismo grupo. Y se enfrentarán en Australia y Nueva Zelanda en ese Mundial para el que ya está clasificado la selección española. Pierde ese esférico, España la recupera Japón, jugando atrás, tocando la selección nipona en estos primeros instantes de partido, recupera España, el pase largo Atenea, la carrera ya corre dentro del área, el pase atrás que probaba ahora lo arredondo, va a caer en los pies de Maito Erov, en este costado izquierdo, la hermona, ese balón a las manos de Yamashita, tiene que intervenir ya la guardameta del Kobe, este balón largo de Olga Carmona. Sí, Alicia, jugando con tres centrales, se puede aprovechar que no pueden cubrir todo el espacio horizontal de Japón, y ahí tanto Atenea como Marta Cardona pueden hacer daño buscando, saque los centrales de sitio, si las carrilas no bajan a tiempo para ayudar. Está el Rocío, jugando en corto para Sheila, devuelve el esférico a la cordobesa, con su compañera en el eje de la zaga, Iván Andrés, devolviendo a Misa Rodríguez, que recupera la titularidad en portería, después de este debut de Nitz Salón, contra Argentina en Melilla, la carrera ahora de Sheila, se lanzaba al suelo dorsal número 13, Endo, por parte de la selección nipona, jugada del Angel City, de California, ha intentado evitar males mayores en ese costado derecho, posesión para España que juega desde atrás, como es habitual en este conjunto, este conjunto entrenado por Jorge Vilda, Iván Andrés, la conducción, oteando al horizonte, encuentra a Alba Carmona abierta en este costado izquierdo, va redondo, que bajaba a recibir, le han robado el esférico, la selección nipona que se prepara para el contragolpe, abriendo a este costado izquierdo, Endo, se revuelve, revuelve atrás, para Minami, jugadora de la Roma, que juega ya en corto para Hasegawa, ojo ese balón en largo, puede ser peligroso, la carrera de Japón, el pase atrás, el remate, ojo que Nitz Salón la atrapa, se queda suelto dentro del área, lo vuelve a intentar Japón con ese centro, despejaba Sheila, lo vuelve a intentar, libro para España en estos primeros instantes de partido, consiguen alejar el peligro. La verdad que sí, le pilló la espalda a Olga, se quedó muy sola, jugadora de Japón, y el remate no fue bueno, ¿no? Misa también tuvo problemas para atajarla, pero primera ocasión de Japón, y les gusta, como veis, asociarse, combinar y ser profundas arriba. La apertura a este costado izquierdo, para Tanaka, la jugadora del Kobe, que encarga Sheila, se puede ir, puede poner el centro atrás, despeja Iván Andrés, lo hace en segunda instancia Zornoza, que envía ese balón arriba para la disputa, no la gana Tenea, la pelea en las inmediaciones del área de España. Esta es Marta Cardona, terminando con Iván Andrés, su excompañera, ahora jugadora del Atlético de Madrid, Marta Cardona, la maña disfrutando de minutos, en el conjunto colchonero. Y date cuenta, Japón, en bloque medio, se sitúan en 4-3-3 para defender, y ya en bloque bajo, en una defensa de 5, para que España no le haga daño por las bandas, como comentábamos antes. Esta es Atenea, busca la asociación, la encuentra con Maite Oroz, que le vuelve atrás, para jugar con calma, la apertura a este costado derecho, para Sheila García. Esta es Marta Cardona, que mira de encarar, se mete hacia el centro, recupera el balón Tanaka, bastante sola, en esta ocasión Hasegawa, presionada por Tierra Bellera, y Marta Cardona, que finalmente se lleva al esférico. Pase atrás, Rocío, cuando con Ivana, ojo que presiona ahí, alto, Japón, a través de Fujino, la jugadora más joven, del conjunto nipón, con apenas 18 años, y hasta disfrutando de minutos, en la selección absoluta, de su país. Tanaka, cuando con Minami, la apertura a este costado derecho, combinación, ahora de Japón, España apretando alto, sí, pero ya se mueve muy bien, son muy dinámicas, ocupando diferentes posiciones, con diferentes jugadores, y eso complica mucho, la marca de España. José Balón, el largo, para la carrera de Endo, que le coge la espalda a Sheila, puede llegar Endo, el disparo, a las manos, atrapa a Miso, a la perfección, en ese primer remate, del partido, originado por la selección nipona, como se ha lanzado al ataque, el conjunto, dirigido por Iqueda Futoshi, y la acción repetida, Patricia. Sí, además que Endo se precipitó, y bien para España, porque estaba Tanaka, preparada, para recibir la pelota, y no sabemos si fue en Chuf, un centro, pero se precipitó, y benefició a España. Iván Andrés, jugando en corto, para Rocío Galvez, la cordobesa, que la hace ese balón arriba, intentaba buscar a Marta Cardona, ha cortado Hasegawa, ese balón vertical, ojo que lo puede intentar otra vez, Japón, a través de Tanaka, está ubicada en posición antirreglamentaria, así lo indica la colegiada, chipriota, vemos como porta Iván Andrés, el brazalete de capitana, desde que las 15, que finalmente no están en convocatoria, han dejado de asistir, aquí vemos, seleccionador Jorge Vilda, rostro serio, en estos primeros instantes de partido, la selección española, no se acaba de ver del todo cómoda, no acaba de tener la posesión, no acaba de tener tanto el balón, como le gustaría, pero es que Japón también es una selección, que le gusta. Sí, en ese aspecto, se parecen bastante, son pocas veces que España, se ha encontrado, contra selecciones que le hagan sombra, en ese aspecto de querer tener la posesión, un alto número de pases, y estamos viendo que se asocia muy bien, por el centro del campo, intentan desviar la atención de España, y mandarlas a banda, y sobre todo creando su periodo, ese dos contra uno, tanto a Sheila como a Alba Carmona. Recupera Naomoto, que tiene espacio para correr, pobre ahí Sheila, ese espacio vacío que quedaba, para recuperar el esférico, Maite Oroz, daba la combinación Zornoza, donde será servicio de banda para España, en disposición de ese saque de banda está Sheila, Jabbar recibir a Alba Redondo, pase atrás, de nuevo para la creación, un partido, Patricio, del que podemos, no tenemos cuando acabe, extraer conclusiones, a ver en qué nivel está España, qué cosas se pueden mejorar, y qué cosas no, porque al final Japón no va a, a dejar de ser un rival, contra el que se va a tener que ver las caras, en ese mundial, que quedan apenas, ocho meses, si no calculo mal, empezará en julio, ese mundial de Australia, y Nueva Zelanda, de momento sin esas 15 que comentábamos con anterioridad, con este equipo que está presentando a Jorge Vila, en estas últimas convocatorias, veremos si finalmente, las que están ahora seleccionadas, están ahora convocadas, en las que finalmente, disfruten de esa participación mundialista, y además Japón va a ser el mundial, como tú decías, que nos encontraremos en el grupo de España, de aquí unos pocos meses, y es muy interesante, ver cómo se comportan ambos equipos, porque lo bonito de los mundiales, es que ves fútbol diferente, y de tantísimos países, y jugadoras también tan interesantes, que es bastante guay ver este tipo de partidos. José Disparo de Zorroza, que se ha mededado, el balón que queda suelto, pues llega en el primer gol, y así llega, así llega, así llega, Álvaro Redondo, se encarga de deshacer el empate, de poner el primero en el marcador, en este estadio de la cartuja, se avanza España, frente a Japón, en ese último vistoso del año. Aquí está la acción repetida, ese envío largo, le toca la madera, ese rebote, que estaba atenta ahí, Álvaro Redondo, que se besa ese tatuaje, que luego lo comentamos Patricia, porque quiero que me alices, de esta gran jugada de España, que ha puesto el primero en el marcador. Bueno, hay que intentarlo, como siempre decimos desde fuera, Claudia Zornosa, tiene un chute impresionante, lo ha hecho, Larguero, Álvaro, muy atenta, para recoger ese rechace, como buena delantera, y ahí Saki, Kumagá y Moe Caminay, no han estado acertadas, porque no han estado atentas, a ese rebote, a esa posible segunda jugada, y gol de España, en estos primeros ocho minutos, eso significa, que hay que estar muy pendiente, que por mucho que Japón ataque, hay que cuidar la espalda, y sobre todo, Álvaro Redondo, es una delantera peligrosísima. Pues noveno gol, para la Albaceteña, comentábamos, que en esa celebración, se besaba el brazo, lo explicó hace unos días, en el canal de YouTube, de la selección española, y es que lleva un tatuaje, de su tío fallecido, en el que pone una frase, arriba de los corazones, porque su tío que falleció, era muy fan, de Antonio Flores, y era una frase, que siempre le escribía, cuando se marchaba, fuera, en expediciones, en misiones, con el ejército, y siempre le escribía cartas, y añadía esa frase, que se tatuó, Álvaro Redondo, y que por eso, se besa, ese brazo, y dice, que desde que se tatuó, marca muchos más goles, así que eso es un buen asigno, también para la selección española, es un detalle muy bonito, y seguro que desde el cielo, su tío lo veis, alegra también, de los goles que marca con España, tiene el balón Misa, jugando en corto, para Rocío Galvez, esta combina con Iván Andrés, dando espacio, para la presión de Japón, que no es muy acusadora, tampoco, ese balón que se escapa, que pierde España, servicio de banda, para la selección hipona, Sí, ahora cambia todo, porque ellas son las que van detrás del marcador, y siempre que hay un 1-0-0-1, tienes que salir, buscar el empate, y dejar más espacios, y no está Salma ahora, que es la velocista de este equipo, pero sí que, si echen hacia elante el equipo, España puede buscar, con Marte, con Atanea, la profundidad, y hacer daño a la espalda de las centrales. Veamos el registro, el dato de posesión, comentábamos, 52% de España, 48% por parte de Japón, una posesión bastante igualada, que denota, esas ganas, de jugar, ese balón, de tener, el dominio de la pelota, de ambas selecciones, con estilos, muy similares. Sí, se trata de asociarse, de progresar, y llegar arriba, con muchísima gente, que es algo que hace España, muy bien, pero que Japón, has visto en dos o tres ocasiones, que llegaba, muy sola, Tanaka, y es muy complicado, porque, las jugadoras españolas, están muy atentas, en ese aspecto, para cubrir la retaguardia, y para hacer una superioridad, un 2-1, o incluso 3-1, y ahí lo tiene difícil, si progresa Japón, con mucha gente, sí que son peligrosas, porque son jugadoras, bastante técnicas, y lo que van a buscar, como te decía antes, es la superioridad táctica. Ahí está España, por delante, en el marcador, con ese 1-0, y tanto de Alba Redondo, noveno ya con la selección, es la máxima goleadora, de esta convocatoria, presentada por Jorge Vilda, después de ahí, el esférico Sheila García, recupera para su selección, a jugador más joven, Fujino, limita en el Nippon TV, equipo de la liga japonesa, el balón arriba, que intentaba hacerle llegar, la defensa japonesa, Tanaka, cuadra más vertical, se podría decir, del conjunto Nippon, la jugadora de la que hay, que están atentos en defensa, Marta Cardona, pasa entre líneas, para Maite Oroz, devuelve atrás, Alba Redondo, se equivoca en la entrega, intenta recuperar, Tera Villegra, también en la ayuda a Zornoza, se acaba llevándose, balón Tanaka, que devuelve atrás, posesión larga ahora para Japón, la conducción de Hayashi, la apertura a este costado, derecho, no va a llegar Shimizu, la jugadora del Huesca, llegando muy forzada esa acción, servirá de banda Olga Carmona. Y repiten el patrón, date cuenta que roban en el centro, inmediatamente aparece una jugadora en amplitud, por la derecha, por la izquierda, por las dos bandas, y ahí intentan hacer daño buscando la espalda, tanto de Seira como de Olga Carmona, que son dos jugadoras rapidísimas. Veamos la repetición del gol, después de ese rayazo de la jugadora del Real Madrid, Claudia Zornoza, como ha estado de hábil y atenta, Alba Redondo a esa segunda acción, para notar el primer tanto del partido, a favor de España. Rocío Galvez, vemos en la parte inferior a Jorge Vila, dando instrucciones, el balón arriba, va a despejar, Niyake, la jugadora del Kobe, intenta desde atrás, la selección nipona, Niyake de nuevo, la apertura hasta costado derecho para Shimizu, problemas ahora para Japón, recupera España, intentaba bajar ese balón a Tenea, lo ha conseguido, ojo a la recuperación, arriba en ataque para España, se la va a llevar la selección nipona, sale al corte a la perfección, Iván Andrés, esa conducción, el pase atrás, para mayor seguridad, volver a empezar. Y muy bien, y la retaguardia España, porque sale Ivana de posición, pero la cubre inmediatamente Rocío, en el caso de que haya una pérdida, o que Ivana no consiga afinar a la jugadora, o no pueda hacer una falta, siempre hay una jugadora detrás del balón, para intentar temporizar, y que el equipo baje un poco, y se pueda hacer la ayuda global de todas, pero muy bien España, intentando que no juegue Japón en el centro, como quiero hacerlo, para obligarlas de alguna manera a jugar, Bernardo. Ese balón, al que llegaba, en esa acción Marta Cardona, a intentar recuperarla así, la García, llega muy forzada, ha forzado el saque de banda. Sí, colocación, también lucha, cuando quiere recuperar la pelota, las ganas que le pongas, y donde estés colocada, es muy importante, cuando hay una pérdida, para recuperar la pelota. indicaba con la mano, con ese gesto, Iván Andrés, intentando buscar el pase largo, finalmente ha combinado en corto, va a recuperar la selección japonesa, esta es Tanaka, deshaciéndose su marca, recuperando Tera Avellera, finalmente ha cometido infracción, si no recuerdo mal, la primera del partido, sí, llegados al primer cuarto de hora de encuentro. Y el fútbol de Japón, Alicia también ha mejorado, desde que fueron campeones del mundo, el 2021 hicieron una liga profesional, que se llama la Empowerment Women League, la liga de mujeres empoderadas, y hay una profesional totalmente, y hay una segunda división semi profesional, que se llama la Nadesiko, que Nadesiko es una flor, que crece en las montañas de Japón, en una dura climatología, que en las montañas, y por eso se le llama a esta selección, las Nadesiko, porque son mujeres luchadoras y resilientes, y lo demostraron en la final del 2011, contra Estados Unidos, que las vencieron a los penaltis. Ese balón arriba de la guardameta Yamashita, se la intentaba llevar Hasegawa, más atenta ha estado la selección española, ojo a la entrega, le envían para Marta Cardona, que tiene espacio para correr, mira de poner el centro atrás, no llega nadie, el balón que queda suelto, se la va a llevar Kumagai, ese balón arriba, recupera Olga Carmona, comentabas antes, de la liga japonesa, sí que es cierto que se estrenó, en la temporada 2021-2022, y esa primera edición del año pasado, la ganó el Kobe, la juegan 11 equipos, no hay descensos, porque se quiere llegar hasta, el número límite de equipos, por lo tanto no hay descensos, pero sí que hay ascensos, hasta que se consiga ese número adecuado, de participantes en esta competición, en este curso, va al líder, el Uragua Red Diamonds, Damas. Y es bueno al final, también para la propia selección, Nade Shiko, eso significa que, ser profesionales, van a ser jugadoras, mejor preparadas, y a la hora de enfrentar un mundial, aparte de darle más visibilidad, al fútbol en Japón, pues bueno, la gente va a ser que un mundial, y jugadoras que, que pueden mejorar, en muchos aspectos, perdón, hacia la liga profesional. Recibe Hayashi, la jugadora del West Ham, que avanza metros, el pase filtrado para Tanaka, ojo que puede probar el disparo, y lanzó a la suela Misa, para recoger ese balón, muy blandito, por parte de la selección nipona, que se lo está intentando, pero que no llega, con absoluta claridad, en la portería definida, por la Canaria. Yo pienso que, el talón de Aquiles, de esta selección nipona, son las dos áreas, no tienen goleadoras, consolidadas arriba, y la defensa tampoco, es muy segura, así que, eso que le puede beneficiar España, que aunque sí que llegue, a tres cuartos del campo, sabemos que, que al final, la decisión que vayan a tomar, a lo mejor no es la más, buena, como me ha pasado ahora, que tenía combinación, con sus compañías, y se la jugó de lejos, o incluso tampoco, de una goleadora, que sepas que la que tenga, la va a meter. Pues ya me estoy fijando, Patricia, en que las jugadoras, de Japón, son muy volátiles, que cambian, intercambian posición, constantemente, teníamos a Hasegagua, al principio del partido, en este costado izquierdo, ahora la vemos ubicada, en ese extremo derecho, jugadoras que pueden ocupar, diferentes demarcaciones, y que a lo largo del partido, depende de las necesidades, las vemos ubicadas, en una posición, o en otra. Sí, son polivalentes, además que, que llevan, bueno, algunas llevan, tiempo juntas, pero sí que es cierto, que a partir de ese sistema, de tres centrales, o de cinco defensas, cuando están defendiendo, como te decía, son muy dinámicas, busca mucho siempre la ayuda, buscan el espacio, buscan atraer, para buscar, esa parte, la que puedas, golpear la pelota, y encontrar una compañera, pero eso todo, lo da la movilidad, y cuando cambian, de posición, las jugadoras, es una forma, de despistar también, a las defensoras de España, de saber quién va, ser la mía, ser la tuya, me quedo, es una forma también, de incomodarlas. Nos pasaban, nuestros compañeros de grafismo, Carolina y Luis, antes un dato, proporcionado por ellos, ojo, ahora lo contamos, porque Tanaka puede llegar, ese mano a mano, con Misa, el disparo, tapa Misa, una asomigación también, lo vuelve a intentar Tanaka, se le hace de noche, de la Avelleira, que recupera, ese esférico, el lugar de Armona, que echa el balón fuera, primera acción, ahora sí, de máximo, máximo peligro, doble intervención, de la guardameta canaria, que ha salvado a la selección española, de ese posible empate, que hubiera originado, este tanto de Tanaka, vemos ahí, la primera parada, la segunda, muy a ver, ha estado ahí, Misa Rodríguez, en esa acción, que podía haber puesto el empate. Sí, aguanta muy bien Misa, y luego se rehizo, en la segunda prioridad de Tanaka, y date cuenta, que tenía, a su compañera, a Fugino, por la parte izquierda, no la vio, se quedaría completamente sola, y también muy lenta, la delantera, dudó, si regatear, si chutar, y muy bien, a Chico Aguasai Misa. Pues nos ofrecieron los compañeros de grafismo, un dato, dos intentos de gol, por parte de España, tres, antes de esa acción, por parte de Japón, ahora son cuatro, esta acción, que va a acabar en nada, intentaba llegar, Marta Cardona, salida al corte, y a Machita, la guardameta del Kobe, y a metros para correr, para Endo, ese balón en largo, tiene que correr, Fugino, también, Sheila García, en la persecución, prueba el disparo, se estrella, en el cuerpo de Rocío, baja el balón, ahora a la perfección, Shimizu, juega atrás, para Miyake, llegada a la línea, de Kashi, Shimizu, el balón que recibe Tanaka, la entrega para Hayashi, el balón atrás, recibe Minami, la apertura a este costado, de izquierdo para Endo, la jugadora de Angel City, que pone ese centro, tiene que despejar, en ese, intento desesperado, por echar el balón fuera, Rocío Gálvez, la selección lipona, que se va acercando, cada vez más, a la portería, defendida por Misa, está haciendo méritos, para buscar ese empate, que de momento no llega, por fortuna, de las españolas, que se lanzan ahora, a la presión, progresa, con todo el equipo, hasta ciertos límites, tres cuartos, y delante ya queda, muy solatana, que ahora Endo lo buscaba, pero también, una receptora, contra cuatro defensas, es muy complicado para Japón. Alba Redondo, la entrega para Atenea, de nuevo Alba Redondo, con ahí viene el cuerpo, Kumagai, jugadora del Bayern, ese balón, que se va a escapar, por línea de banda, va a servir, Sheila García, y atenta ha estado, la jugadora más veterana, Kumagai, es al número cuatro, capitana, del conjunto nipón, ese balón, que se le escapa, Marta Cardona, se quejaba, reclamaba esa falta, y esta jugadora de Endo, la traje izquierda, del conjunto nipón, Marta Cardona, que está disfrutando, de muchos minutos, en nuestras últimas convocatorias, con Jorge Binda. Así es, lo comentabas a Kumagai, que bueno, experiencia, treinta y dos años, la jugadora también, de más centrímetros del equipo, Kuno 73, seis copas de Francia, cinco copas de Europa, siete ligas de Francia, es decir, una jugadora, que ha jugado en Europa, que ha jugado también, de una liga en Aedesico, ha jugado en su país, plata olímpica, en Londres 2012, campeona del mundo 2011, subcampeona del mundo, es decir, la verdad, es que es una de las jugadoras, más experimentadas, y en la que confía mucho, y queda. Una jugadora, que milita actualmente, en el Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich, que se ubica, en la tercera posición, en la tabla clasificatoria, de Alemania, pues vemos en este costeo izquierdo, como lo intenta España, Zornoza, que intenta deshacerse de hasta dos marcas, tocaba Naomoto, lo suficiente para que la selección nipona, lo intentara, mientras lo hace España ahora, intentaba recuperar ese esférico, que finalmente acabado, en el remate que atrapa, esta guardameta del Kobe, lo probaba ahora, de forma lejana, Terea Belleira, en esa recuperación forzada, ese derechazo, ha tenido que obligar a lanzarse, a Yamashita, combinación, triangulación de España, descargando la banda, Xenile García, Marieterroz, que se vuelve a girar, cambia la ubicación, la dirección del balón, Iván Andrés, se le escapa, él encontraba la Zornoza, el balón es para Shimizu, jugando con Miyake, jugador del Kobe, y España esperando un poquito, esa presión alta, con este 1 a 0, ya le va bien, aguantar un poquito, con un bloque bastante junto, Patricia. Sí, España está sobre todo, presionando más, cuando la pelota se encuentra, por el centro, que le pueden hacer más daño, ahí sí que Tere, que está como el otro día, muy bien, como ahora has visto, robando y chutando desde fuera, muy atenta ese centro de campo, con Zornoza, y con ella, la que tenga, pues combinar en amplitud, para Tania, para Marta, o incluso Alba Redondo, que no está participando mucho, aparte del gol, pero sí que es cierto, que se asocia a Japón, a España no le interesa, porque progresan con la pelota, pero hasta cierto punto, sí que la sombrea, no le presionan, pero cuando se da en tres cuartos, sí que empieza la presión de España. Fugino, la apertura, este costado, y cielo para Endo, que encara Sheila García, se mete hacia el centro, el pase es bueno, ojo que tiene espacio, para correr Hasegawa, la jugadora del Manchester City, que la entrega, la esfera de Koua Shimizu, Shimizu que se tiene que frenar, buscar la asociación, el pase atrás, puede llegar en segunda línea, se escapa ese balón a Tanaki, consigue conectar con el esférico, esperando en ese segundo palo, la llegada de ese balón, de Shimizu, afortunadamente para el conjunto español, esa asociación ha acabado en nada. Salió Ivana, salió Rocío, se quedó creo que a Maite Orozzi, y Olga cerrando, y date cuenta, que bien que buscan los espacios, atraen a España, la atraen a la parte derecha de España, con bastante ansiedad de jugadoras, y cuando viene una jugadora, se desplaza entre el espacio que hay, recibe completamente sola, y ahora tenían un dos contra uno, para hacerle daño a Misa, y no lo consiguen, por fortuna, Japón no tiene una, delante una jugadora con instinto goleador, si no estaríamos sufriendo más. La carrera de Olga Carmona, que se tiene que frenar, ante ese bloque bajo, coemos del conjunto nipón, abiertas en su campo, en esa línea de cinco defensiva, el balón que intentaba hacerle llegar a, Álvaro Redondo, tiene que salir Yamashita, que por cierto, la guardameta del Kobe, la temporada pasada, fue campeona de esa liga nueva, que se estrenó, de la que ya hemos hablado con anterioridad, Inaomoto, accede el balón a Minami, el balón ahora es para Kumagai, la veterana del conjunto nipón, el balón a la guardameta de nuevo, punto 25, prácticamente 26 de partido, la selección española, que se adelantó en el marcador, con ese tanto de Álvaro Redondo, es el, 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 el disparo, de Claudia Zornoza, desde prácticamente su casa, esta es Fugino, combinando con Endo, a la presión España, intenta hacerse de nuevo con el esférico, sin embargo, la posesión es para Japón, y Tere, que están todas por la derecha, por la izquierda, ese triángulo de seguridad interior, lateral, extremo, le funciona muy bien a España, cuando Japón intenta meter muchas jugadoras, de repente aparecen jugadoras de España, ¿no? Tres o dos en número, para igualar el número de jugadoras de Japón. La incorporación ahora de Shimizu, que puede recibir ese balón, tras la pared, una jugadora con mucha verticalidad también, jugando de la tela, la podemos ver, presionando hasta la portera, como si fuera prácticamente una delantera, son esas carriles que comentábamos, en ese, en esa especie de 3-5-2, que no acaba de ser tampoco 3-5-2 como tal, sino, más bien un, 3-4-2-1. Sí, o un 3-4-3, depende del momento del partido, defienden con 5, pero un bloque medio tiene un 4-3-3, un bloque más bajo con 5 defensas, depende del momento, y además lo tienen bastante estudiado, ¿eh? Cómo molestar a España, cómo buscar su prioridad por dentro, y cómo asociarse, que eso lo tienen súper calculado, y con pases precisos, y sí que es cierto que, que les falta alguien delante, ¿no? Que materialice todo el buen juego que realiza Japón. Aquí vemos el partido, entre la sexta clasificada, en ese ranking FIFA, frente a Japón, la octécima clasificada, en ese ranking que acredita, a las mejores selecciones, nos encuentra Japón entre el top 10, ayer Jorge Brila comentó en rueda de prensa, que no está en ese top 10, pero que sí que es una selección, que tiene mucho talento, y que le sorprende que no acabe de estar ahí, en esos tres, en esos 10 mejores, y ojo porque Tanaka puede recibir ese esférico, Radio Galvez que se cae en el suelo, no indica absolutamente nada, la colegiada que deja seguir, se va lo que sigue rodando aquí en el estadio de la Cartuja, se está disputando el último amistoso, del curso para la selección española, este año, probablemente la próxima ventana FIFA sea, en febrero, habrá que acabar de concretar, las fechas del próximo amistoso, del conjunto de Jorge Brila, que ya tendrá que esperar al año que viene, para volver a preparar, ese mundial, tiene una acción repetida, ese pase filtrado, buscando siempre la espada de centrales, de Tanaka, sí, pase milimétrico, y son especialistas en moverse, en recibir, buscar espacio, atraer, y eso es lo que provoca, esos daños en la defensa de España, porque sí que es cierto que salen centrales, aparece una jugadora, en este caso es Tanaka, que sí que se mueve muy bien, sí que es cierto que no tiene delante, no hay potencia para marcar, pero los movimientos que hace son espectaculares, punto a estado de intentar controlar ese balón, Alba Redondo, se pase en largo, en profundidad, que buscaba España, para intentar hacer el segundo, están generando muchas ocasiones, mucho peligro por esas bandas, con las llegadas de Alba Redondo, Atenia sí que es cierto que la estamos viendo, al menos está volcando más el juego ofensivo, en esta parte derecha, desde nuestra posición, ya vemos como Iván Andrés, jugando a la perfección a Tanaka, no dejándole apenas ni un milímetro, para que se gire, conseguido la posesión, vuelva a dominios español, además como España está jugando con Rocío y con Ivana, bueno pues una cubre y la otra está en la caída, en el caso de que Tanaka con su Grays y Ivana, siempre está Rocío para intentar bloquear ese ataque, se mete hacia el centro, Marta Cardona, Claudio Zornoja, que toca ante la salida de Niyake, que ve a Belleira, jugando con Maitorov, ahora con muchísima movilidad en esa media punta, está sirviendo a España para generar mucho peligro, mucha llegada, ese balón al área, intentaba llegar al barredón, para el remate, Terea Belleira que cabecea atrás, para Sheila García, el pase en largo para Marta Cardona de nuevo, se ha conseguido deshacer de Endo, va a seguir encarando, el pase atrás, Terea Belleira, jugando con Maitorov, le vuelve la pared, toca a Belleira, este costado izquierdo, luego a Carmola, que prueba el disparo con la zurda, tiene que atrapar en dos instancias, llama a Shita, estamos viendo un partido en el que España lo está intentando desde lejos, Sí, porque tiene cinco defensas Japón, y es muy difícil buscar ese espacio entre defensa y porteras, incluso entre ellas mismas, porque hay muy poquito hueco para meter la pelota, y bueno, España tiene buenas tiradoras, Teresa, está Claudio también, y por qué no intentarlo, Olga también, con esa magnífica pierna zurda, lo hacen bien, lo han conseguido el primer gol, y hay que probar, si no pueden ser tan dentro. Sí, ya lo espero también de algún rebote, que puede aprovechar España, vemos cómo sirve de banda Sheila, y pase para Rocío Galvez, ese balón un poquito largo, al que va a tener que llegar Olga Carmona, onda atrás para Iván Andrés, la capitana del conjunto español, jugando y combinando ya con Alba Redona, que bajaba a recibir, la entrega no ha sido buena, recupera Japón, que lo intenta a través de esta jugadora, que ha caído al suelo, Naomoto, jugadora del Uragua, actualmente líder de la clasificación japonesa, y que bien Japón, como mete muchas jugadoras por el centro del campo, para hacerse con el control, para adquirir la pelota, y una vez la tienen, ya buscan los espacios, y hacen el campo más ancho. Va a repetirse la falta, va a poner en juego Miyake, vemos faltas cometidas, tres por parte de España, una por parte de Japón, es al número 5, Miyake encargada de votar esa falta, no sabe qué decisión tomar, oiga al centro, sonando ahí, de forma, ostensible, ola Carmona, otra falta más, son buenas que se van acercando, con estas jugadas de estrategia, un poquito más a la portería, de Misa Rodríguez, y son peligrosas Alicia, las jugadas a BP a balón parado, son jugadoras muy peligrosas, así que es cierto que, igual no buscan el chudirecto, porque saben que no tienen los centímetros, tal vez para rematar, pero sí que intentarán mover a la defensa, para una vez que esté ya, en movimiento dinámicamente, meter la pelota adentro. Estará contando, en el once inicial de España, hasta ocho jugadoras del Real Madrid, este once inicial que ha planteado, Jorge Vilda, las niponas que se disponen ya, a lanzar esa falta, dentro del área, solo se entran hasta dos jugadoras, ha tenido que sacar los poños Misa, para evitar el empate, ese balón, que se va a marchar por línea de fondo, a servir de esquina Japón, vemos como entran absolutamente solas, hasta dos jugadoras, Minami Fugino, con toda la intencionalidad del mundo, no había ninguna jugadora española, ahí para defender esa acción. Fugino se estaba arreglamiendo, Alicia. Ahí está, el servicio de esquina en corto, Fugino, la jugadora más joven, que va a poner ese balón picadito al área, punto de penalti, despeja Rocío Gálvez, el balón Naumoto, que lo vuelve a poner colgado al área, el balón para Endo, con espacio para correr, va a probar el chut, balón que se estrella, en una carga hermana, que atrapa sin dificultades, Misa Rodríguez. Endo es buena jugadora, con la verdad, proyección, con cabeza de atacante, pero sí que le falta la decisión, siempre se quita la pelota de encima, muy rápidamente, cuando tiene alternativas mejores, que golpear o centrar de primeras. Ahí está Iván Andrés, jugando con Rocío Gálvez, la jugadora cordobesa, acaba de recibir, Alba Redondo, se equivoca en la entrega, Naumoto con espacio para correr, dice que se lanza el ataque, el disparo desde su casa, desviado, ese remate, de la jugadora de Udagua. Por idea, porque he visto a Misa un poquito alantada, y sabía que estaba Yeitan a Casola, contra cinco jugadoras españolas, y se la jugó con mucha idea, o mala idea, Alice, como quieras verlo. Depende de la posición que... ¿De qué equipo eres? Pues lo prueban desde lejos, lo prueban desde cerca, lo prueban con balones a las espaldas de la defensa, mucha versatilidad de Japón en esa parte ofensiva, España empieza a deshacerse de todos esos ataques nipones, por delante va en el marcador con ese tanto de alba redondo, apenas comenzar el partido. Sí, la verdad que la primera que ha tenido lo ha hecho, no ha marcado ese 1-0, que le ha dado un poco de tranquilidad, pero Japón a medida que han ido atrás, que los minutos se ha metido dentro del partido, y está demostrando que con asociaciones, sin ninguna estrella a nivel mundial en su equipo, puede hacer daño a cualquier selección jugando así. Tela Belleira que ha arrancado uno en este estadio la cartuja, con ese detalle técnico, Rocío Álvarez que entrega para Nisa, otro mal al horizonte con bastante calma, que le vuelve el balón a la cordobesa, está de nuevo con la Canaria, con Nisa Rodríguez, el balón es para Iván Andrés, minuto 35 de partido, resultado favorable a España, con este amistoso para cerrar el año 2022, un año en el que España llega a los cuartos de final de la Eurocopa, enfrentándose a Inglaterra, cayendo ante las anfitrionas que se acabarían proclamando campeonas de Europa, y que están en un estado de forma espectacular, 4-0 le endosaron a Japón el viernes pasado. La verdad es que, como tú dices, muy bien todo, yo vi el partido, muy dinámicas, muy profundas, además creyéndose que son buenas, y lo son, y sobre todo no dando ninguna pelota por perdida, de cuando se pone la presión arriba, es que roban balón y son peligrosísimas. Iván Andrés ha tenido que lanzarse al suelo, tras ese pase de Naumoto, regla de Hasagua, pero España que lanza ese balón arriba, para la carrera de Álvaro Redondo, y Nami, jugando con Kumagai, la jugadora del Bayern, intentando encontrar la mejor opción, la encuentra aquí a través de Miyake, esa apertura de costado derecho, baja a recibir Tanaka, la punta de aquí, baja a recibir como si fuera, prácticamente un pivote defensivo. pero date cuenta lo hace para saquer a Ivana, que ha estado inteligente, y no la ha seguido, ha sido Maite la que ha ido a por ella, pero así despista, tanto a Rocío, como a Ivana, o incluso a Zornoza, que no saben de quién es esta jugadora, y recibe, y puede progresar el equipo mediante ella. Es algo que refleja la buena comunicación de España, sigue Tula Marca, ahora cubre yo aquí, cierra espacios, es importante, y sobre todo con equipos que se mueven tanto, y te dificultan muchísimo, la fijación de las jugadoras, porque puede ser tuya, puede que no sea, encima se mete también de Rocío y Ivana, para confundirla, y eso provoca esos desajustes, que hemos visto en algunas ocasiones, en estos primeros 45 minutos. Falta de Naomoto, sobre Tene Avelleira, que se queja de un golpe en la cara, y vamos a ver la acción repetida, y esa mano que acaba distrayándose, aquí lo vamos a ver mejor, esa segunda instancia, pensaba que la había dado antes, y la ha dado después, pero igualmente el golpe en la cara, Tene Avelleira lo ha recibido, por lo tanto, tenía toda la razón del mundo, para quejarse, Tene Avelleira, mientras Japón se dispone a botar esa falta, junto al balón Minami, ahora de la Roma, mandando ya a sus compañeras, Misa Rodríguez, desde los tres palos, Minami jugando con Naomoto, el pase filtradito, la perdura a este costado, derecho para la incorporación de Shimizu, que puede llegar a poner el centro atrás, a la espera está Tanaka, que remata, el balón que peina, a la espera de nadie, va a llegar Tene Avelleira, con toda la ventaja, se equivoca en la entrega, es Endo, pula por ahí el balón al área, Misa recogerlo, y a bloquear ese esférico, con la mayor tranquilidad, para las de Jorge Vilda. Endo mete mucho balón al área, pero poca presencia de las japonesas, date cuenta que España defiende, con cuatro metidas dentro del área, y hay una jugadora que está Tanaka, para intentar luchar contra todas, y es imposible que consiga tocar una. Juliá Tene Avelleira entre líneas, con la García, jugando atrás, para Rocío Gálvez, en España, que viene de ganar a Estados Unidos, 2 a 0, si no me equivoco Patricia, no te equivocas, ese partido en Pamplona, en el estadio El Sadar, de empatar ante Suecia, 1 a 1, partidos, los que se han cosechado, grandes resultados, pero que se ha visto, un mejor juego, si cabe todavía, en la selección española, que denota, el gran estado de forma, y la unión que hay en el grupo, a pesar, de las circunstancias, que ha vivido últimamente, el conjunto español. Al final, todos son jugadores profesionales, todas quieren al mundial, todas quieren pertenecer a la selección, y van a luchar a muerte, por un costo, en ese once titular. Siete debutantes, que vimos en el partido, ante Argentina, Inic Salón, María Méndez, Ana Tejada, Alejandra Bernabé, Fiamma Benítez, además de, Inma Gavarro, y Salma Parayuno, que se estrenaron con gol, solo falta María Pérez, por debutar, pero ya lo comentó, ayer en la rueda de prensa, Jorge Vila, probablemente tiene todo, en las papeletas, de salir, en esta segunda mitad, que viene al estadio, La Cartuja, para jugar su primer partido oficial, con la absoluta, una jugadora que forma, parte del filial, del FC Barcelona. Y es que, como tú dices, no es que hay canteres, jugadoras excelentes, entre los dos equipos, en Japón y en España, y campeonas del mundo, sub-18, Méndez, Fiamma sub-20, Salma sub-17 y sub-20, Gabarro sub-20, Tejada sub-20, en Japón tenemos a Minami sub-17, y sub-20, Tomagai 2011, campeona del mundo, Fukanagano 2018, sub-17-2014, es decir, es que son jugadoras, de altísimo nivel, que van dejando, las selecciones más jóvenes, hasta que llegan a la absoluta. Pues precisamente, Patricia, en el mundial sub-20, que ganó España, se enfrentaron a Japón, en la final, de ese mundial, partido acabó, con 3-1, favorable a la selección, y que se ha proclamado, se viene a la campeona del mundo, con los goles de Inma Gavarro, y el doblete de Salma Paralíro, dos jugadores que pueden volver a jugar, contra Japón, pero ahora con la absoluta. Y el entrenador era el mismo, era Iqueda, o sea, date cuenta, que maneja la selección absoluta, y también las inferiores. esta es Ateneaba el castillo, jugando para Anxiela García, la apertura a este costado derecho, para Marta Cardona, que controla con la derecha, el regate y a Pisaaria, ese balón, que ha tapado Minami, y ha enviado a córner. Y ahora sí, España ha hecho el campo ancho, ha podido combinar con Cardona, y eso hace abrir, a la carrilera, en este caso, la número 13, la jugadora Endo, que le salió rápidamente a Cardona, pero ahí se le fue muy bien Marta, pero al hacer el campo más ancho, también da solución, de poder regatear, de poder buscar espacios, de buscar a tu compañera. A la vuelta de ese saque de esquina, Claudia Fornoza, con ese brazo arriba, con la estrategia, ese balón, que despeja Tanaka, pero que va, por cierto, muy bien de cabeza, a pesar de su baja estatura. Esta es Olga Carmona, pegando el esférico a Maite Roff, se lo devuelve a la sevillana, esta esterea velleira, el balón picadito, controla la perfección, Marta Cardona, que se revuelve, que intenta la asociación, encuentra Claudia Zornoza, que puede encarar, el balón picadito, al barredón, el remate, arriba, se marcha ese testarazo, de la jugadora, lo hace pequeña, llegada a ese minuto, prácticamente 42 de partido. Qué bien, Marta Cardona interioriza su posición, confunde a su marca, aparece Zornoza, por la parte derecha, acompañada de Seila, que intentaba hacer un desdoblamiento, y Alba muy bien, de cabeza como puede, con mucha idea, intentaba ponerla por encima de la portero, un pelín desviadita, pero buena jugada de España. Estas cinco jugadoras, vemos calentar en el conjunto nipón, probablemente las veremos jugar en esta segunda mitad, y aquí vemos intentos de gol, la chimpriota, la chimpriota, poco tiempo se ha perdido en esta primera mitad, vemos finalmente, de cuánto se ha dado el añadido, mientras intentaba llegar a controlar en este balón, Alba Redondo, acaba en las manos de Yamasita. José Balón, José Balón, que puede llegar Alba Redondo, demasiado se la ha jugado ahí, la guardameta del Coven, se ha faltado a los pies, yo recuerdo, en un partido del Barça, como, no sé, no me acuerdo, qué portero era, pero Messi estaba ahí rondando el área, estaba haciendo como que, no estaba ahí, pero sí que estaba, y cuando el portero lanzó ese balón arriba, antes de contactar con ese balón, el balón estaba en juego, antes de que conectara el portero, antes de que lanzara, Messi tocó ese balón, y acabó sin el gol. Pues yo me acuerdo de uno, como soy más mayor que tú, del tamudazo, que le robó la pelota, eso que golpeó al portero con la mano, la eleva y metió la cabeza, y metió gol, creo que era en la Copa del Rey, y fue súper hablado, porque era como, ¿de dónde ha salido este? Vaya golazo. Pues a punto ha estado en esa acción, que comentábamos antes, Alvaro Redomo, de recuperar ese esférico, y muy atento ha estado también en ese gol, que ha notado en este partido, que es el rebote que ha tocado, con el travesaño, de Claudia Zornoza, mientras Tera Bellera, intenta zafarse de Naomoto, que aprieta arriba, en conjunto, y pone en estos últimos instantes de partido, la carmona con Tera Bellera, España, que va a intentar matar, esta primera mitad, jugando de un lado a otro, intentando combinar, intentando también que Japón no tenga la posesión, no pueda generarle ninguna ocasión de peligro más, en esta primera parte de este último vistazo del año. Si es que Japón se mete muy bien por dentro, date cuenta, y hace como una presión circular, que obliga a España a irse escorada a las bandas, para que no se meta por dentro, porque saben que Zornoza y Tera son peligrosísimas por ahí. El récord hacia adentro, Sheila García, que descarga con Rocío, jugada para la valenciana, Iván Andrés, capitana, de este conjunto español. Tenemos contagiado de la colegiada, quedan apenas instantes para conocerlo. Sheila García, se lanza de nuevo al ataque de la selección española, tomando precauciones, en todos los pases, para evitar pérdidas innecesarias. Se reporan al ataque Olga Carmona, a Jáss Férico, sin embargo, Atenía del Castillo, descarga para Maite Oroz, y no va a añadir absolutamente nada a la colegiada Chipriota, que ha indicado el camino de vestuarios, ese tanto de Alba Redondo, que ha desigualado el marcador, que ha deshecho el empate, y ha avanzado a la selección española, en el marcador Patricia, una primera parte de mérito, por parte de la selección española. Sí, la verdad que sí, y Japón, pues sorprendiendo, tuvo diferentes alturas que se ven detener para hacer un ataque posicional, tenía una altura entre delantera y medios, otra entre medios y defensa, y otra para fijar centrales, y de ahí se benefició para buscar la espalda de la línea de presión de España, y me quedó con España la efectividad, una que ha tenido, dos, contando la de Alba, y una que ha metido, y eso pues te hace un poquito al otro cambiar lo que vas a hacer, y en ocho minutos tienes que replantearte el partido, y España se ha defendido muy bien, y Japón en las asociaciones, de verdad es que muy precisas, muy milimétricas, y siempre buscando dar ventaja a sus compañeras. Enseguida volvemos a este estadio de la Cartuja, para contar el desenlace de este partido, que va ganando de momento España, con ese tanto en el minuto 9 de Alba Redondo, hasta ahora. Aquí estamos de vuelta en la Cartuja, donde se está disputando este partido entre España y Japón, el último amistoso de la selección española, en este año 2022. España que se ha avanzado con el gol de Alba Redondo, a los nueve minutos de partido, Patricia, una España que le ha gustado verse con ese dominio de la posesión, pero que la tiene un poco difícil en los primeros instantes de partido, porque Japón tiene un estilo bastante similar a España. Sí, la verdad es que también la ha hecho en el centro del campo Japón, una presión individualizada, que se puede superar con tres cosas, valentía para filtrar pases, posicionamiento táctico adecuado para mover al rival, y movilidad general para que las jugadoras del medio tengan la capacidad de desbloquear situaciones con la marca pegada a ellas. Es complicado, pero sí que es cierto que creo que es por primera vez que se enfrenta un equipo de un estilo muy parecido, que juega muy bien, delante le falta, eso, una goleadora, que sepa matrizar todo lo que genera en tres cuartos del campo, pero sí que es cierto que España aprovecha la que ha tenido, y ahora seguramente con los cambios, vemos a Yane, Salma también aparecerá seguro en esta segunda parte, para aumentar la ventaja en el marcador. Pues fíjate, porque se están produciendo ya los cambios de Japón, ha anunciado que se marcha Tanaka, la delantera japonesa más determinante en esta primera dignidad por parte del conjunto Nipón, y va a entrar en su lugar Riko Ueki, está ya aquí en esta banda, va a salir también dorsal número 12, Norimatsu, por la dorsal número 5, Miyake, cambió doble en esta selección nipona, y preparada ya también para entrar al terreno de juego, Yane Hernández se ha marchado, en este caso por parte del conjunto español, dorsal número 22, Sheila García. Este es el cambio que ha proporcionado Jorge Vilda para esta segunda mitad, mientras vemos calentando ya a varias jugadoras. Y ojo Alicia con Riko Ueki, jugadora del Tokio Verde Belaza, cuatro ligas, dos copas, y dos copas de la emperatriz, una jugadora también 23 años, con experiencia, y que seguramente que quiera aportar muchísimo en ataque. Esta es la primera posesión para España, el balón que tocaba con la cabeza Norimatsu, jugadora recién incorporada al terreno de juego, por parte del conjunto nipón, España ubicada en la parte derecha de sus pantallas, la selección japonesa en la izquierda, juega España atrás, el despeje de Iván Andrés, cabeceaba Japón en esta acción. Sí, ahí vemos la primera pelota que toca Riko, combinando con el centro del campo, intentan llegar a la caída de las jugadoras japonesas, y muy bien España, como la primera parte en el repliegue, intentando recuperar tras pérdida, a pesar de la movilidad de Japón. Y ahí vemos Ollane, que sustituyó a una Seila, que sí que no ha estado muy participativa, estamos acostumbradas a ver a Seila siempre en la parte ofensiva, intentando también interiorizar su posición, y no la hemos visto hoy, y Ollane le va a dar su edad defensiva, y también la vimos contra Argentina, en esa profundidad, jugando ese dos contra uno con Marta. Esos cambios que han sugerido los dos seleccionadores, que ahora mismo se están anunciando aquí en la megafonía de La Cartuja, en este partido entre España y Japón, que hace válido España, tanto de Alba Redondo, para ubicarse por delante en el marcador, posesión larga la del conjunto de Jorge Vilda, desplazamiento largo cambiando totalmente la ubicación, en la dirección del balón Olga Carmona, entrega en largo, buscando la carrera de Atenea del Castillo, recorte de la dorsal número 12 de Japón, Norimatsu, la falta ahora de la selección española en estos primeros instantes de partido, originada por Claudia Zornoza, aquí lo vamos a ver repetido, el recorte de Norimatsu, ese choque, esa carga de Zornoza, acabado considerando falta la colegiada chipriota, mientras sale Japón a intentar la suya a través de Fujino, la carrera, tiene que salir al corte Rocío Gálvez, ese rebote que tocaba la jugadora nipona, mientras vemos como se ha hecho daño, esta futbolista de 18 años, Fujino, hace un gesto a su compañera, no sé si eso significará cambio, y aquí la acción repetida, ha tenido que salir al corte Ollane, falta, ha sido bastante clara en ese choque con Rocío, un buen golpe, pero vemos a Maitorov que ocupa la posición más de base, dejando a Tere por la derecha un poquito más avanzada, junto a Zornoza por la izquierda, sí que es cierto que Maitorov es una jugadora muy física, y ahí se ha ido la jugadora de Japón con facilidad, sobre la posición de Maitorov, y tal vez no Maitorov, usando esa posición más de media punta, del enlace arriba, le vendría muy bien a España. Ese lanzamiento, están junto al balón dos jugadoras niponas, en la barrera Claudio Zornaza, al barredondo Victoria Belleira, veamos en lo que va a acabar esta jugada de estrategia, es el lanzamiento picadito, pica de cabeza a Olga Carmona, tiene que tapar a Rico, ese balón que se pierde por línea de fondo, va a ser saque de esquina para la selección nipona, en este primer tramo de partido va a intentar, la igualada en el marcador, dentro, lo va a poner dorsal, número 13, Endo, lateral izquierdo, de Lanzo City, preparado para defender, ese saque de esquina a España, juega en corto la selección nipona, Endo de nuevo, la contraria con la izquierda, el pase para la doblada por fuera, sale bien al corte, atinado al castillo que despeja arriba, tiene que salir en busca de ese esférico Maitorov, y date cuenta Alicia, como nunca juegan directo, siempre buscan ese toquecito, para mover a la defensa española, y ahí intentar meter la pelota, Ojo que Japón lo intenta, a Sabiel ha estado Olga Carmona, la entrega para Tenía del castillo, que se tira ese control un poco largo, sigue a reconducir ese esférico, atrás Olga, mirando ahora la selección española, a este costado izquierdo, se lanzaba al suelo Norimatsu, pierde la posesión Japón, ya juega España, Ollane, jugando atrás, para la capitana, para Iván Andrés, a jugadora del Real Madrid, encuentra por dentro viene a, Maite Oroz, que sigue conduciendo, termona al pase, por dentro, se revuelve la jugadora, del Atlético de Madrid, Marta Cardona, y vemos la indicación de De Vilda, es Ollane con más profundidad, y Cardona un poquito metida por dentro, para igualar la superioridad, en el centro del campo de Japón. Liditos de España, España en este estadio, en la cartuja, los pocos aficionados, que vemos aquí en las gradas, de Sevilla, en este partido, siguiendo puerto de deporte, también en casa, aficionados y aficionadas, al fútbol jugado por mujeres, ese envío largo, ojo que puede llegar Japón, se le escapa, el control a Fugino, y vemos esta joven futbolista, teniendo oportunidad de jugar, ante la sexta clasificada, en el ranking mundial, como es España, indicaciones, desde la banda de Jorge Vila, Patricia. No, y que bien se metía, entre lateral y central, entre Ollane y Ivana, para buscar, la pelota fuera de medida, y salirse con la suya, siempre que control, no fue bueno, gracias, por fortuna para España, pero sigue Japón a la suya, sigue asociándose, intentando meter pelotas, que desajuste la defensa española. Ha recibido un golpe, en el tobillo, Olga Carmona, que está tenida, sobre el terreno del juego, y desde luego, Olga se despierta, aquí en este estadio, la cartuja, tras esa acción, fortuita, con Hasegawa, ahora del Manchester City, cometido esa infracción, sobre Olga Carmona, mientras ya pone el balón, en juego, Claudia Zornoza, le envío largo, ahora va a llegar, a atrapar ese balón, Alba Redondo, van a las manos de Yamashita, calentando, vemos en la banda, algunas jugadoras, Patricia, hasta cuatro, vemos aquí dispuestas, a salir en el terreno del juego, en esta segunda mitad, a lo largo del transcurso, de estos próximos, cuarenta minutos, y poco más, que pueda tener, este partido, este enfrentamiento, el balón en largo, con la carrera de Rico, que no controla bien ese balón, el balón atrás de Rocío Galvez, hacia Misa, y lo hacen constantemente, atraen por las bandas, a lateral y a central, y cuando ya las han atraído, y buscan ese espacio, y lo ocupan, y lo ocupan muy bien, la selección española, mientras hace los brazos, Olga Carmona, para intentar, ese cambio de orientación, del juego, sin embargo, la selección japonesa, que intentaba la suya, salida atenta al corte, Iván Andrés, que se lanza al suelo, que juega desde el suelo, no quita falta la colegiada, el balón que sigue, lo tiene Japón, el balón filtradito, sin embargo, Olga Carmona, con toda la ventaja, intentando, echar fuera ese balón, evadir el peligro, en estos instantes de partido, Maete Oroz, que se queda con el esférico, el barredondo, juega de cara, busca asociación, Claudia Zornoza, encuentra ahora en Maite, cambio de orientación, para Ollana Hernández, juega atrás, con calma otra vez, para volver a empezar, con Iván Andrés, y date cuenta, defensa de cinco, tres jugadoras ahí, fijando a la defensa, son mucha subida, por parte de Japón, Maite Oroz, muy solo abajo, marcada por dos jugadoras, y le cuesta a España, salir con la pelota, tal vez, alguna jugadora, centro del campo, bajando un poquito más, a la base, para ayudar en la construcción, esa Rodríguez, la presión tímida de Rico, también la de Hasegawa, el envío largo de Ollane, no alcanza, a llegar ninguna jugadora española, en este caso, Marta Cardona, ese balón, que se ha perdido, por línea de banda, mientras vemos, el rostro serio, del seleccionador japonés, y queda Futoshi, Futoshi Iketa, tanto monta, monta tanto, en Japón, que se leen los nombres, al revés, primero el apellido, y después el nombre, Alice, ya eres una experta, en japonés, bueno, algo he estado, practicando, en la web de Japón, para preparar el partido, y así es como estaban escritos, ahí la confusión, ojo, que lo puede intentar, Hasegawa, al remate, se va a marchar arriba, la portilla defendida por Lisa, intentaba sorprendernos, la jugadora del City, la portera canaria, que estaba un poquito adelantada, el remate, que se ha marchado desviado, y ha jugado a España, llegar llegan, Alicia, disculpa que insista, llegar llegan, simplemente ese último chute, ese último pase, es el que les falta mejorar, pero llegan, llevan con muchísima claridad, y es debido a la movilidad, que tienen jugadoras, que buscan constantemente, los espacios vacíos, para ocuparlos, y eso es un poquito, lo que debería hacer España, intentar mover rápido, para buscar esas fisuras, en la defensa japonesa, y vemos la acumulación, ese bloque bajo, de Japón, que imposibilita, la llegada con facilidad, de la selección española, vemos comportamientos diferentes, cuando España llega, llega tocando, con muchas jugadoras, y cuando Japón llega, llega tocando, pero no con muchas jugadoras, y ahí por eso, tanto todas las delanteras, del equipo japonés, no tiene otra alternativa, que aguantar la pelota, todo lo que pueden, y si ven que ya la van a perder, golpear a portería, desde lejos, y con poca fortuna, una selección japonesa, que nunca ha conseguido, ganar a España, dos victorias, para el conjunto español, un empate, el último partido, que se disputó, fue en 2019, en ese empate, que se disputó, el partido en Francia, y que hoy, de acabar así, sería, la tercera victoria, del conjunto español, mientras vemos, la falta de Atenea, del Castillo, que recibe, la primera cartulina amarilla, del partido, la canta, la del Real Madrid, el partido, es en fracción, sobre, Fugino, debía hacerla, falta táctica, se iba Fugino, peligrosamente, por la parte izquierda, y sabía que, que la defensa, estaba saliendo, desajustada, y la tenía que hacer, falta pícara, hecha por Atenea, del Castillo, ojo, porque se lanza, el ataque, Japón, más atenta, ha estado Olga Carmona, que se queja, que no ha tenido, ayuda defensiva, en esta acción, sufriendo hasta España, en estos, primeros instantes, de la segunda mitad, prácticamente, tras periodos, diez minutos, de esa segunda parte, bajo el centro, despeja, con condencia, Ivana Andrés, toca de cara, Alba Redondo, que se veía, el corte de nuevo, Ivana, la posición de momento, para nadie, el control, ahora es para Zornoza, que envía ese balón largo, buscando una carrera de Atenea, demasiado largo ese balón, que va a acabar, en los pies de Yamashita, y es que Japón, Alicia, date cuenta, que tiene jugadoras en amplitud, y jugadoras entre líneas, y ocupa, como decíamos, dinámicamente, los espacios, y con diferentes jugadoras, bueno, también estamos hablando, de una selección, que tiene jugadoras, de gran nivel, que están jugando, en grandes ligas, nueve internacionalidades, de las 23 convocadas, jugan en, en ligas extranjeras, de Japón, cuatro de la liga inglesa, West Ham, Manchester City, Arsenal, liga americana también, en el North Carolina Coras, en el Portland Force, por ciento, un Portland Stones, que se proclamó campeón, de la liga americana, recientemente, jugadores, que están jugando, en grandes ligas, a gran nivel, y que se nota, ¿no?, cuando juegan partidos, de alto nivel, como por ejemplo, contra España, lo estamos viendo, están llegando, con facilidad, sobre todo, en este último tramo de partido, pero no están acabando, de ocasionar ese periodo, en la competencia, y con mucha disciplina, táctica, que Japón, la está manteniendo, y España, debe controlar, esa disciplina, que está teniendo, Japón, o hacerle daño, pero está claro, que no puede, porque la está presionando, más arriba Japón, no le deja ser limpiamente, desde atrás. Pues vamos a ver, porque se va a producir, otro cambio, más en España, va a salir, al terreno de juego, Salma Parayuelo, campeona del mundo, sub-20, recientemente, jugadora que debutó, el pasado viernes, con la absoluta ante Argentina, notando, ese hat-trick, que siempre se ha recordado, de marcha, Marta Cardona, la jugadora del Atlético de Madrid, pasados los 57 minutos de partido, Salma Parayuelo, que de momento está, parece ser que estaba ubicada, en esa parte más delantera, del conjunto español, ¿no? Veremos finalmente, qué demarcación ocupa, mientras juega del cara, ya con, Olga Carmona, el pase para Alba Redondo, que descarga de cara, para Ayana Hernández, pero todavía recuerda, que partía de extremo, en ese 4-3-3, pero se metía por dentro, dejaba la banda, para Carmona, ahora es Atania, quien ocupa la parte izquierda, Alba por la derecha, ella como tú decís, un poquito más centrada. Ahí está el cambio de orientación, baja Olga Carmona, con el pecho, Claudia Zornoza, el recorte sobre Fugino, toca la selección, confianza desde atrás, ese balón, horizontal, tiene que correr Rocío, no leza a recibirlo, Tera Avelleira, la apertura a este, costado derecho, pegada a la línea de Calo, Yane Hernández, va a andar con Tera Avelleira, que intentaba al azar ese caño, ha recibido, la falta, nada más, por el conjunto nipón, cometida por, Naomoto, la jugadora del Uragua, recordemos, primer clasificado, en la liga japonesa, nos echamos en un pisotón, la jugadora, Ponte la terza. Y ahora sí, una línea de cinco, otra de cuatro, y una jugadora, arriba, para intentar ese rico hueco, para intentar molestar en la salida de España, para que no la haga limpia, pero son dos líneas bien definidas, que imposibilitan un poco, jugar entre espacios, como le gusta a España. Ahora, se pasan dignas, Maite Oroff, dificultades para España, en encontrar esos espacios, en la defensa, sin fisuras de Japón, y vamos a llegar, prácticamente ya, a la hora de partido, mientras vemos, que se prepara, un doble cambio, en la selección nipona, y la opción anterior, repetida, fuera de juego, de Atenea del Castillo, van a producir cambios, un doble cambio, va a entrar, dorsal número 15, Sujita, y lo vemos, se va a marchar, Llorendo, lateral izquierdo, del Angel City, y veremos, quién es el segundo cambio, que se prepara, dorsal número 6, Nagano, ahora lo veremos, en imágenes, y la jugadora, que se marcha, del terreno de juego, es, Naomi, no moto, para el conjunto nipón, lo hemos repetido, queda, Hutoshi, ha considerado oportuno, moverle al banquillo, para intentar revertir, este resultado desfavorable, para el conjunto de Nibón. En esta acción Maite Oroz, la pérdida de nuevo. Olga Carmona encontrando asociación con Atenea del Castillo. Hermosa, recorte hacia adentro, toca atrás. Terea Belleira jugando con su compañera en el eje de la fada, Rocío Gálvez. Balón para Ollán Hernández, intentando llegar a combinar con Terea Belleira, recupera a Japón. Balón dividido. Se lo lleva finalmente la más lista de la clase, Maite Oroz. Salma para Yuelo, que intentaba atrapar a ese balón que se le ha escapado. Y ojo porque puede armar la contra de la selección nipona. Esta es Fujino conduciendo la entrega para Rico. Al corte de Ova Carmona ha conseguido deshacerse de Olga. Rico cae al suelo, dentro del área no señala nada a la colegiada. Maite Oroz, ese taconazo, detalle técnico en la jugadora del Real Madrid. Ese servicio de banda para la selección japonesa que ya juega en largo. Ojo que se puede girar Rico, la entrega atrás. El remate que tapona bien Ollán Hernández. Revolviéndose está Maite Oroz, que consigue deshacerse de sus marcas y evitar el peligro con esa posesión para España. Balón en los pies, Rocío Gálvez. Y qué bien Ollán, porque Rico le hizo una buena dejada y se lanzó a por todas Rocío para impedir lo que podía ser el empate de Japón. La sección antirreglamentaria está Gina Sujita, la jugadora del Port La Zorch, que se proclamó campeona recientemente, como comentábamos antes, es de la Liga Americana. Esa acción de la que ha dispuesto Japón. Ya ha estado ahí Olga Carmona, no ha señalado infracción la colegiada chipriota en esta acción. Por lo tanto, el balón que va a seguir rodando en este estadio es la cartuja. España está jugando su último partido del año. La vencimbo por 1-0 con ese tanto de Alba Redondo a los 9 minutos de partido. Te voy a echar de menos, Alicia, no puede ser. No sé, aguantaremos este año que vienes sin vernos. Espero que nos podamos volver a ver pronto. Por lo pronto, puedo decir, y valga la redundancia, que la semana que viene disfrutaremos de la Copa de la Reina aquí en Radio Televisión Española. Podemos avanzar que el próximo martes se va a disputar un interesantísimo vuelo entre el Granada y el Betis. Que se podrán seguir aquí con los comentarios de la gran Patricia Campos y su servidora. No me da tiempo a echarte de menos, Alicia. Esto no puede ser ni tanto ni tampoco. Te veo más que a mi familia y esto no puede ser, ¿eh, Patricia? Esta es Misa Rodríguez, la portera canaria que recupera la titularidad después del debut en Itzalón el pasado viernes ante Argentina en Melilla. El día cero que mantuvo la guardameta, la joven guardameta y que hoy también lo está consiguiendo de momento y por lo pronto Misa Rodríguez. Ahora sí ha subido la presión a Japón, le está complicando muchísimo la vida, le cuesta a la defensa de España sacar la pelota y, bueno, recupera e intenta progresar mediante asociaciones, ¿no? Como nos viene acostumbrados en estos 63 minutos de juego. Sí que es cierto que no hace daño, ¿no? o porque no puede arribar pero robarte la roban y progresan adecuadamente que se decía cuando éramos pequeños. Este es Shimizu recibe de nuevo el esférico jugando atrás la selección nipona de Arimatsu la conducción entra por dentro a Hayashi al que va a intentar llegar Hasegawa no se va a perder va a evitar que se marche va a poner el centro buscando a Rico despeja con condudencia Rocío Gálvez lo vuelve a hacer de nuevo en esta segunda instancia ahora hay así el desplazamiento más largo bajaba el balón a la perfección Norimatsu ante la presión española ese balón dentro del área cabeceaba Iván Andrés para desviar ese balón que va a recoger Ollane Hernández para servirlo Salma Parayuelo y de nuevo muy sola Rico, ¿eh? la primera parte Tanaka muy sola para recibir se empeña en meter esos centros y está disputando la pelota contra dos centrales incluso a Olga Carmona también Ollane cuando viene por la parte derecha así es muy complicado la forma de llegar de las japonesas Shimizu que recibe entre líneas la incorporación de la jugadora del West Camp que encuentra por dentro Hasegawa a la selección de Ipona pisando y a Aria combinación en este costado derecho viene atrás juega atrás y la selección de Ipona dando contra la asociación salió al corte y para Andrés el duelo que ha ganado Salma Parayuelo Claudia Zornoza para Alba Redondo el pase largo para Atenea del Castillo va a llegar con toda la ventaja una jugadora veterana como es Kumagai jugadora del Bayern con un amplio palmarés como nos comentaba y facilitaba Patrice Campos en la primera mitad ha ganado Champions ha ganado líneas francesas Copas de Francia y que ahora mismo medita en el Bayern de Múnich va a tercero en esa liga en la que se han disputado seis partidos la venta mirada de Ana Tejada de Alejandra Bernabé que discusionan de minutos en el partido de España ante Argentina el pasado viernes en Melilla la carrera de Olga Carmona consiguió conectar bien con Atenea del Castillo ese balón que se ha marchado línea de banda va a servir Shimizu y en esa en esa presión circular que ahora era Fugino la que intentaba que Olga no progresara por dentro la van escorando a la banda a la banda y ahí es cuando intentan recuperar de verdad y presionar con la Carmona que intenta deshacerse de ese esférico vemos hasta cuatro posibles cambios calentando por parte del conjunto nipón también vemos dos por parte del conjunto español Naikari García y Ana Turruda están acabando de prepararse para la salida del terreno del juego Shimizu ahí Torov que recupera el esférico tiene que deshacerse de él y Astut ha estado rebotando ese balón en Fugino cariéndose por línea de fondo saque de puerta para España y padeciendo no estamos acostumbradas a ver a España en esta situación que le cueste salir desde atrás ante un equipo que bueno hace esa presión circular para obligar a España a buscar alternativas que no suele utilizar bueno mira acción de de Salma con que potencia se iba pero si que es cierto que le complica la vida cuando le presionan tan abajo y no pueden conectar ni con Zornoza ni con Maite Oroz ni con la propia Tera y lo tiene más complicado buscan alternativas por la banda y está marcada Olga también Atanea y es más difícil progresar pues mira casi triplican bueno sí casi no triplican la tasa de faltas de España respecto a las que ha cometido Japón el suelo rico y ahora sí de nuevo a otra falta el borde del área va a haber cartulina amarilla Rogelio Galvez no sé si se la ha llegado a enseñar Patricia yo creo que no esto que ha hecho me ha parecido pero creo que finalmente no le ha enseñado la colegiada chipriota yo creo que no yo pienso que decía que se alejara que se alejara y que no le dijera nada dos jugadores ya frente al balón la barrera que vemos en este plano general Torinoza defendiendo Olga Carmona Salma Parayuelo están todas las jugadoras españolas prácticamente dentro del área menos Maite Roff a mí de ese rebote que se puede originar y junto al balón Fujino también otra jugadora japonesa que no alcanzo a ver desde mi posición pase finalmente Fujino cerradito cabeceaba Alba Redondo el balón que sigue dentro del área ojo que puede ser peligroso despeja con condudencia Claudia Zornoza para que Japón la vuelva a poner dentro del área estamos a segunda acción no va a llegar Minami saque de puerta para España ahí tenía sentido porque habían cuatro jugadoras de Japón manteniendo fijando la defensa de España pero cuando solo tiene Sarriko Watanaka la primera parte es muy complicado que una jugadora se pueda llevar la pelota entre dos centrales tres defensoras vamos a llegar prácticamente al minuto 70 de partido quedan 20 minutos más lo que la colegiaba quiera o pueda añadir ese balón en largo de Olga Carmona buscando a Salma Parayuelo ha conseguido bajar el esférico va a dejar que se marche ese balón por línea de banda tenía del castillo gran acción técnica de la jugadora cántabra esta es Claudia Zornoza jugando con Salma Parayuelo tocando de cara a Maite Oroz Rocío Gálvez veniendo a Ollana Hernández pegada a la línea de Ical metiéndose hacia el centro buscando asociación tiene que jugar de nuevo de cara a Rocío Gálvez bueno Andrés la conducción oteando al horizonte apertura a este costado derecho puede originar España peligro desde esta banda derecha ojo Salma Parayuelo no llega Atenea del Castillo sin embargo sí deja que ese balón se escape línea de banda se va a producir un doble cambio en el conjunto de Jorge Vilda aquí lo vamos a ver después de esta acción repetida por parte de la selección española que lo intentaba trapeza y Salma Parayuelo doble cambio van a salir Naikari y Fiamma veremos veremos quiénes son las jugadoras sustituidas va a marchar el número 3 de la selección española Tere Avelleira en este estadio olímpico de la cartuja ante la Arciana Benítez en su lugar y se va a marchar Alba Redondo para que entre al terreno de juego Naikari García recordemos que Naikari García se incorporaba a esta convocatoria de la selección la baja de última hora de Ester González que ya arrastraba antes de esta convocatoria algunas molestias físicas y como comentamos antes Maite Oroz sigue permaneciendo en la base Fiamma que es una media punta una gran asistente junto con Zornoza va a ser la que intenta su míster de balones a Salma está jugando España Maite Oroz se da la media vuelta él va a hacerlo de nuevo para encontrar a Alba Carmona en esta parte izquierda del campo se atreve con la conducción la presión de Fugino esta es Salma para Ayuelo que le tapa a marcharse hasta dos marcas encima sigue forzar ese saque de banda próxima a la portería defendida por Yamashita y ahora Naikari ocupa ese centro de la delantera y escora un poquito a Salma a la izquierda esta es Maite Oroz el control hacia afuera Alba Carmona pase interior Zornoza que colga balón al área intentaba rematar Maikari García disponiendo de sus primeros minutos en esta convocatoria después de quedarse sin jugar en Melilla anti-argentina vincula al balón España vincula ese balón para la participación de Misa Rodríguez que en esta segunda mitad es cierto que ha comenzado la selección japonesa bastante intensa este último tramo de esta segunda mitad que estamos presenciando aquí en la cartuja no ha tenido mucho peligro la selección japonesa sobre la portería defendida por Misa sí que es cierto que el porcentaje de posesión lo veremos supongo que pronto que será altísimo pero realmente efectividad no hay ocasiones como tú muy bien dices de peligro no hemos visto ninguna porque esa cuando llegan a tres cuartos lo hacen fenomenalmente pero ese último pase ese último chute es el que le cuesta muchísimo no dejecutar a las jugadoras niponas tenemos el empujón de Olga Carmona que se lamentaba por la decisión de la colegiada y otro cambio más para la selección nipona se incorpora Misa Zawa y se ha marchado Patricia me van a disculpar los telespectadores pero los nombres de Japón son un tanto complicados de pronunciar cuando se dicen rápido fenomenalmente y ahí está ya junto al balón los futbolistas japonesas y en la barrera también dos españolas la tercera de la tercera y Fijama Benítez ese balón centradito despeja a España hace ahora con contundencia de nuevo en esa segunda instancia el balón que frena Shimizu la apertura este cosado derecho buscando a Fugina se va a perder línea de banda Sake que va a servir Olga Carmona una jugadora que está disponible de muchos minutos en estas últimas convocatorias también en el combinado de Jorge Vinda sí, la defensa intenta mantenerla Rocío que está espectacular hoy en todos los centros de Japón está ya metiendo pie metiendo cabeza muy seria en defensa y esto está aportando también mucha seguridad a sus compañeras jugando a Ollane con Rocío Álvarez encuentra por dentro a Maite Oroz bajo la persona ahí de Japón que puede generar esa contra Fugino es agarrada por Maite Oroz esta sí va a recibir cartulina amarilla la segunda del partido para España preguntaba Salma Parayuelo si quería cuatro Mises Rodríguez para defender esa acción mientras vemos la repetición esa falta se marchaba prácticamente solo a Fugino una jugadora que puede ser muy determinante a nivel ofensivo y esta jugadora Maite Oroz lo sabía por lo tanto le afectó la carrera eran tres jugadoras japonesas estaba Maite Oroz y al perderlo era bastante peligro para España ha hecho una falta táctica muy bien hecha pues ahí tres en barrera Salma Parayuelo Fiamma Benítez y Naikari García es la más alta en el centro como es habitual y junto al balón también como es habitual para votar esas jugadas de estrategia dos cuadras japonesas el balón que van a colgar al segundo palo ojo que puede llegar Japón se remate al que no sé si ha llegado a conectar yo diría que no yo creo que sí que le ha tocado un poquito se molestan entre las dos porque estaba rico esperando reglamiéndose esperando la pelota y la molesta su propia compañera aquí la picadita muy rico como se lanzó al suelo no llega parece que no no toca y como tú decías reglamiéndose pero por fortuna España no ha llegado a conectar con ese balón y el resultado sigue inamovible en el marcador ese tanto de Alba redondo que sirve la victoria para España estos momentos de partida mientras Salma Parayuelo cede para Fiamma Benítez el recorte le envío en largo buscando la carrera de Salma que va a intentar llegar la ex atleta lo va a hacer antes que Shimizu va a ordenar va a buscar asociación la encuentra Claudia Zornoza se recorta hacia adentro dando opción de pase la encuentra en Salma de nuevo contó con la zurda para Hielo juega atrás para Olga Carmona corta hacia afuera punto estado de robar el esférico Fuchino sigue Olga van atrás ese balón que va a ser córner pensado por Olga Carmona sobre esta jugadora Shimizu se notan ya cansadas cuando el pelota y vida ya no salen como antes como Fieras a Robara se mantienen en su posición tienen miedo de que les pillen en la espalda y al parecer si no me equivoco Patricia estaba calentando en la banda la pertera japonesa Shuo Ohta sale el terreno de juego con el remate de España ha sonsacado Unui Rocío Gálvez con ese remate está dividido en bandeja por Claudia Zornoza que lo vamos a ver repetido con esa zurda este centro abierto como es habitual ¿no? eres zurda ese saque desde la banda izquierda busca centro abierto claro como no la metas en el exterior pero respecto a la portera si sale derrutará con la selección la portera que está militando en el East Tennessee State University de Estados Unidos y que como bien dice Patricia primera convocatoria para ella en este mes de noviembre podría ser su debut ojo Fiyama Horta se pase Minami se la va a llevar Japón tiene metros para avanzar Hayashi la apertura a este costado derecho para Fujino la playa Claudia Zornoza sigue a escaparse la jugadora de Mipón TV 18 años pasa de convocar a filtrar se lo vuelve que tiene el balón de España recibido por una falta Ollana Hernández se tapa la cara gestos de dolor de la dorsal número 2 de España ya se encuentra en posición de volver a disfrutar de minutos ese choque bastante espectacular esa dorsal número 15 Gina Sujita aparte de un conjunto Nipón verdad que valiente Ollana y sabiendo lo que se exponía o patada o golpe fuerte salió para proteger y lo hizo muy bien el envío que intentaba Atenea del Castillo buscando a Naikari veíamos la acción repetida supera la posesión en el conjunto Nipón que recordemos no ha conseguido vencer a España en ninguno de los partidos que ha disputado la apertura a este costado derecho buscando la carrera de Fujino puede ponerle frente atrás y Blandes que cabecea va a enterrar la acción en segunda instancia para que Salma Parayolo se pelee en la divisoria se va a llevar el balón Shimizu buscando asociación aquí la encuentran esta banda derecha Fujino que vuelve a poner el centro intentaba rematarla de siempre Rico ese balón que de nuevo va a intentar bajar Salma Parayolo con esa corpulencia física que tanto la caracteriza descarga de cara para Ollana Hernández y es que aclara me estaba dando cuenta estaba pensando que aclara muchas jugadas balones de video son todos para ella gana los duelos y cuando hace eso se desmarque que se va que se queda confunde la defensa y hace un metro de distancia metro y medio y eso es buenísimo para ella porque ella se gira con velocidad se va o sea cuando le pasas la pelota a Salma sabes que algo bueno puede pasar y te desahoga mucho la presión que está recibiendo España en estos momentos quedan prácticamente 10 minutos de encuentro la selección española que como ven en sus pantallas por delante en el marcador mientras que la japonesa no para de intentar no cesa en ese ataque estos últimos instantes de partido que ve que el partido se le escapa y tiene que lanzarse el ataque ojo que esa acción puede ser peligrosa el pase filtrado Rico bien tapado ahí por parte de Iván Andrés recortamos distancias entre Nisa y Rico que se disponía de ese mano a mano yo lo veía clarísimo de no ser por Iván Andrés si la verdad es que mete cuerpo y ahí no puede llegar la jugadora japonesa pero que bien llega me gusta muchísimo como se mueven como atraen para generar espacios y como cada una de ellas busca ocupar ese espacio con intención es cierto que repetimos que al final no le sale porque no llegan a rematar o no es un remate efectivo pero ocupan los espacios perfectamente atrayendo a las jugadoras de España teniendo que enviar ese balón que va de banda Alga Carmona vemos que se preparan más cambios en esta banda izquierda del estadio La Cartuja España que ha realizado cuatro cambios recordemos que pueden ser hasta seis por lo tanto esas cuatro jugadoras que veíamos preparadas para salir del terreno de juego solamente saldrán dos finalmente tienen son las afortunadas venir este enlace de encuentro el terreno de juego del estadio La Cartuja este partido frente a Japón la selección de Hipona está Shimizu que pone el centro despeja a Iván Andrés como es habitual liderando esa defensa siendo la capitana del conjunto español en estos últimos partidos desde que las 15 no están disponibles para Jorge Vilda Salma Parayuelo la presión de la jugadora del fútbol Club Barcelona Yamashita que juega ya en corto para formar de nuevo el ataque a través de Minami busca la asociación encuentra a Hayashi que se revuelve tocando con calma la selección japonesa España un poquito más hundida ahora esperando el ataque Nipon es lo que le toca ahora a la selección japonesa intentar ponerla igualada en el marcador intentar lanzarse al ataque y eso es lo que está haciendo moviendo la pelota por dentro haciendo el campo ancho tanto por la derecha sobre todo como por la izquierda para hacer que acudan las jugadoras españolas y buscar espacios y crear peligro y se asocien muy bien consiguen desajustar la defensa y buscar los espacios que tanto les interesan para llegar al área contraria el juego lo intentan por la banda por la banda izquierda el centro que toca Ollán Hernández escondidos esas manos atrás el peligro sigue vigente en las enviaciones del área la carrera la conducción de Olga Carmona que sigue batallando con Fujino un duelo constante entre estas dos jugadoras a lo largo del encuentro recordemos está la más joven de las que hay presente sobre el terreno de juego 18 años únicamente para ella podría haberle empatado en el sentido figurado de la palabra con Salma Parayuelo en ese sentido pero Salma cumplió hace apenas unos días esos 19 años Juventud muchas selecciones se están rehaciendo se están buscando jugadoras para este bonito mundial de Austria en Ocelanda en el 2023 y cada entrenador busca lo suyo busca sus piezas busca jugadoras que se adapten a su modelo de juego y disfrutamos de ver a jóvenes promesas que lo hacen también pues no me gustaría marcharme de este partido sin comentar que España ojo el remate ahora de Japón hacia arriba al fomento de la jugadora dorsal número 6 Buca Nagano muy sola para rematar buena jugada de nuevo por la izquierda de Japón se avanza posiciones del centro de campo entra esa segunda línea limpiamente fallo en el remate pero buena jugada de nuevo de Japón pues Patricia iba a comentar que no me gustaría marcharme de esta retransmisión sin recordar que España ganó y selló su billete mundialista con 53 goles a favor cero en contra en esa fase de clasificación y Japón por su parte obtuvo ese billete mundialista al acceder a las semifinales de la copa asiática al vencer en cuartos de final a Tailandia por un contundente 7 a 0 las nipones han participado en 8 mundiales disputados hasta la fecha en todas las ediciones y además como tú comentabas en la primera parte ha ganado un mundial lo hizo en 2011 venciendo a Estados Unidos en la final en la etapa de penaltis siendo una de las únicas cuatro selecciones que han ganado mundial es el mejor equipo o uno de los mejores equipos de Asia y lo podemos ver lo serio que se toman los partidos no pierden la disciplina táctica en ningún momento sí que es cierto que la modifican cuando a ellas les interesa cambiando los sistemas si atacan si defienden pero muy serias muy comprometidas con el equipo y desde luego como dice la flor el significado de la flor naseguito la verdad que con mucha resiliencia ojo que España lo vuelve a intentar esta es Naikari García descargando de cara para Ollán Hernández el balón atrás de nuevo Rocío jugando con Claudia Zornoza que cambia la orientación del balón para el control de Olga Carmona de nuevo Claudia Zornoza encuentra entre líneas a Salma Parayuelo ese balón que toca en la colegiada Chipriota que va a pedir que se devuelva a ese balón la tocó aunque la posición era de España pero bueno balón al suelo y a seguir jugando esta es Maite el balón para Iván Andrés necesitaba cambiar la orientación ese balón para Atenea que ahora lo va a pelear llama Benítez que lanza al suelo la jugadora nipona ha señalado falta la colegiada Chipriota y se prepara para salir aquí la vemos a María Pérez con el dorsal número 6 va a disponer de al menos 4 o 5 minutitos en ese debut era la única jugadora de las posibles por parte del conjunto español en debutar no lo hizo en Melilla el seleccionador Jorge Villa en rueda de prensa aseguró que iba a disponer de minutos y así va a ser la jugadora ya está preparada junto a la cuarta árbitra y en cuanto salga el balón del terreno del juego se va a incorporar y va a debutar con la absoluta pues bien por ella no ha disputado de muchos minutos con el Barça con el primer equipo de esta temporada pero sí que es cierto que jugadora buenísima también que con confianza y con el apoyo de sus compañeros puede aportar muchísimo a esta selección Fofugino que recoge ese rechace con la cabeza de Olga Carmona puede llegar Shimizu el balón atrás ojo que España podía recibir ese tanto que significara el empate ha defendido bien esta acción ahora Misa Rodríguez intervenciones maravillosas por parte de la jugadora la guardameta del Real Madrid que ha tenido una doble intervención en la primera parte en un mano a mano con Tamaka se despeja de Iván Andrés Olga Carmona lanzase balón para la carrera de Naikari que es agarrada por Norimatsu así lo señala la colección a Chipriota el cambio todavía no se va a producir habrá que esperar unos segundos más para ver debutar a la joven María Pérez la jugadora del filial del FC Barcelona de apenas 20 años ocupa la posición central veremos si es cambio posición por posición no sé si saldrá quizá Rocío Gálvez o Iván Andrés y seguida lo descubriremos mientras la selección española juega desde atrás Maite Oroz ese balón que no es bueno la entrega para Tenía del Castillo y ahora sí María Pérez que se va a incorporar al terreno de juego aquí la acción repetida última jugada de peligro por parte de la selección nipona se pasa atrás de Shimizu la intervención providencial de Misa Rodríguez con los pies parece que el cambio va a ser Maite que estaba jugando como te decía en la base físicamente bueno se notaba que estaba un poquito ya cansada después de tantos minutos peleando tanto en ataque como en defensa y será María Pérez lo que haga de ese pivote defensivo pivote defensivo o pivote bueno o media punta veremos finalmente que demarcación ocupa pero sí que es verdad que es más defensiva que no ofensiva yo es que creo en la media punta se va a quedar Fiamma y ya se va a quedar un poquito de enlace de recoger las pelotas que pueda e intentar enlazar arriba con un jugador entre defensa y medio del campo pues ahora sí que sí Jorge Vila ha completado todos los debuts posibles que se había traído a esta convocatoria frente a Argentina y frente a Japón han debutado absolutamente todas y gran noticia para el fútbol femenino español el ver como las jóvenes promesas que vienen de ganar en categorías inferiores mundiales europeos se están haciendo un pequeño hueco en esta selección absoluta que está recibiendo últimamente pues más cambios de la habitual con esas 15 que no acaban de volver a la selección española y además Jorge está haciendo más cambios durante los partidos no da descanso a las jugadoras y estoy segura no que ellas después de la acumulación de partidos en liga ahora también viene copa se lo agradecerán ese balón al que va a intentar llegar Claudia Zornoza presionando está Norimatsu ante ella descarga de cara para Olga gira la joven María Pérez tocando una de sus primeras posesiones con la absoluta Carmona para Iván Andrés el partido prácticamente a punto de poner el broche final esta victoria por el momento y si nada cambia de España sobre Japón recordemos sería la tercera victoria entre estas dos selecciones por parte del conjunto español ha conseguido vencer todavía Japón a España no lo va a conseguir tampoco si no cambia nada en este estadio la cartuja mientras vemos a la cuarta árbitra señalar esos tres minutos de añadido es lo que va a dar de sí el descuento en este último amistoso de la selección española este año 2022 pues anuncian desde la megafonía que han sido 1400 aficionados y aficionadas los que se han acercado a este antro de Sevilla donde la selección masculina sub-21 va a jugar este mismo viernes aquí en este mismo estadio frente a también la selección japonesa sub-21 y ahora vemos como Japón va arriba con más sentia son tres jugadoras con las cuatro defensas de España para intentar lo que queda que son tres minutos como te decías pues a la desesperada buscar aproximarse o al menos hacer un remate apropiado a portería de Misa no se conforma con ese 1-0 en el marcador que España va por más a tenida del castillo que frena su conducción ante la llegada de dos oponentes japonesas Claudio Zornoza que mueve y circula el balón a este costado izquierdo para Olga Carmona recibe Fiamma Benítez que se tiene que girar que tiene que jugar con María Pérez esta lo hace atrás para la capitana del conjunto español Claudio Zornoza descargando a Rocío Gálvez apertura a este costado derecho para Ollane presión tímida por parte del conjunto japonés que se ha pegado una panzada de correr Patricia a lo largo del partido que no ha parado de correr detrás del balón sí que es cierto que ha tenido bastante la posesión sobre todo durante la primera mitad pero que en esta segunda mitad se ha visto superada por el dominio español podríamos decir la verdad es que ha corrido bastante sobre todo cuando España mantenía en esta nueva parte la posesión y como tú dices no han dejado de luchar sí que echamos de menos a mejor que España buscara la profundidad con Salma que tiene velocidad tiene zancada para hacer eso no ha estado muy participativa claro metió tres goles el otro día podríamos pensar que lo va a hacer siempre y es complicadísimo pero sí que es cierto que no puede salir porque están presionando el centro del campo intentar meter a tus extremas lo más anchas posible para separar sus centrales y poder así hacer daño recibe entre líneas y una de las acciones ofensivas de Japón ha ido al suelo a Fujino la recuperación de Fiamma Benítez entrega para Atenea del Castillo que tiene frente a ella Minami se va a intentar marchar la cántabra si lo hace así lo consigue levanta la mirada intentando ponerse de centro lo está buscando pierna derecha se frena tiene que buscar la asociación ante la llegada de dos marcas José de talle técnico se intenta marchar y la falta en ataque de la jugadora del Real Madrid ha probado esa acción individual falta de segundos para que termine el encuentro y al suelo la jugadora japonesa mientras la colegiada Yona Ayayatou se lleva el silbato a la boca a punto de quitar el final de este encuentro vemos como Rico ya se incorpora después de esa caída de ese choque vamos a ver repetido ese choque con Rocío Gálvez y ahora si escuchamos el tercer pitudo de la colegiada chipriota acaba el partido entre España y Japón con este 1-0 con el gol de Alba Arredondo a los 9 minutos de partido España que termina el año que termina el 2022 con esta victoria frente a la selección japonesa Patricia un gran juego de España una gran unión de este grupo y grandes sensaciones que dejan de cara al Mundial que se disputará el próximo verano en Australia y no hace gamba Sí, la verdad que hemos visto dos partes diferenciadas en la primera España ha estado más segura sabiendo lo que tenía que hacer sobre todo con la tranquilidad de haber marcado en el gruto 8 gracias a Alba y al juego del equipo y en la segunda Japón ha buscado dominar la posesión completar un alto número de pases y usarla sobre la táctica para ganar el partido no podemos achacar nada a Japón que ha dado espectáculo lo ha intentado y España se ha defendido y está bien bien a España en estas situaciones de partido que normalmente no se encuentra porque no encontramos equipos así es un equipo que se ha abierto que ha jugado y que ha dejado jugar pues España se marcha con esta victoria por 1 a 0 y cierra el año de esta forma con una sonrisa en la cara nosotras nos vamos a marchar también Patricia volveremos muy pronto gracias por estar ahí un abrazo y gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti y gracias a ti